Hoy en el Congreso de Colombia le hacen a la ministra Irene Vélez una especie de, pues como le digo, la van a sacar mejor dicho. Tiene que rendir cuentas. Porque esta señora acaba de sacar un contrato que dicen dos del pacto histórico, es un contrato de 2007 que puso Uribe, de comprarle gas a Venezuela. Y le dijeron al presidente Ecopetrol actual que lo tenía que firmar si no se iba. Lo que yo no entiendo es que Gustavo Petro, esta señora Irene Vélez, esta filósofa, super filósofa, ella diga que vamos a tratar de no hacer más contratos de petróleo ni de gas para defender al país, para ayudar a algo. Porque la contaminación, vamos a comprar otro país que vive al lado que es más contaminante que nosotros. O un país donde hay dictadura, donde hay un psicópata, un narcotraficante, un terrorista, dicho por Estados Unidos y muchos grupos de prensa, no sé qué le pasa a este gobierno, no sé qué le pasa al pacto histórico, no sé qué le pasa a esta señora Irene Vélez, que ojalá siga, pero para su casita, siga dando clases de filosofía, que siga filosofando artísimo, porque de política ni como ministra sirve. Nunca he visto a alguien tan inecto en la vida, siendo un profesional, haciendo esto. ¿Qué piensan ustedes? Dura arremetida contra la señora Irene Vélez por parte de la oposición. Control político. Ojalá se vaya pronto. Chao, chao.